Que sí, esto es una estafa total. Hay gente, yo vivo en Solón 1034, alejado de acá, 30 cuadras, hay gente que le ha llegado 1.000 y 2.000 pesos de luz. Y dicen que le pagan en cuota la luz. Entonces cuando termina la cuota de pagar, sigue y sigue. Esto es una verdadera estafa. A mí de 40 pesos, 81 pesos. ¿Y está cerrada la oficina? En el barrio residencial, en esos barrios de ranchitos, pobre barrio residencial. Está cerrada, dice, por paro gremial. Mentira, porque le quisieron romper de no la gente. Es la delegación Pilar. Señora, ¿qué le pasó? Sí, pero ahí no cobran. Y fui al cajero y no me lo cobran tampoco. Porque dice que está cortado el pago. ¿Hay paro? Sí, hay paro, pero ¿y hasta cuándo? Dice que el corte no está suspendido. ¿No le van a cortar a pesar de que no paguen? Sí, sí, yo no puedo, no puedo andar yendo a Merlo, no puedo caminar casi, así que yo no puedo. ¿De dónde vienes? Vengo de acá del barrio Mariló, de Moreno. Soy de acá de Moreno. ¿Cuántos van a pagar la luz? No, son 100 pesos, pero se me traspapeló. De repente uno guarda acá, allá, la boleta. ¿Tiene servicio? ¿No le cortan? Sí, 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 eso es lo que espero, eso. Sí, no van a cortar, no. No van a cortar. ¿Cuánto hace que está la oficina así cerrada? Y hace como un mes, un mes. Porque mi amiga vino el mes pasado a pagar y no pudo. Pero estaban haciendo pasar por una puerta lateral. Sí, 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 también por una puerta. El mes pasado está totalmente paralizado, hay paro de personal. Sí, 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 dicen ellos. No sé. A mí cuando quiero hacer un reclamo acá de Enor, me llamo por el número de Enor. Cuando marco el número de cuenta me dice que ese número no es solicitado. Vine a hacer la... porque si estoy enfermo un día y me cortan la luz, voy a venir arrastrándome a decir que no tengo luz. Me dicen que no saben solucionarme ese problema. ¿Y en otro lado no se puede ir a pagar? En la oficina comercial de Merlo. ¿Qué calle? Ah... La Merlo tiene que ir. Ahí tiene un mapa con la dirección, señora. Escúcheme, yo el bimestre pasado pedí que me lo hicieran corte de una comercial y hasta ahora no tuve contestación. Me vino una boleta de 121 pesos. Siempre están de paro, no me atienden. Me tienen que dar la baja a un medidor. Me vino 121 pesos. No, señora, está cerrado por paro, por tiempo indeterminado. Pero ¿cuándo? Entonces tenemos que ir a Merlo. Pedí la baja y me dijeron que no, que no me iban a cobrar dos bimetres. Al final me salieron cobrando este bimetre y el que viene también. Quiero dar la baja. Es un desastre. Es un desastre. Señora, vino a pagar la luz y contó con la oficina cerrada. Sí, yo quería saber a ver por qué, porque tengo acá el recibo, si querés te muestro, porque no es que vine de casualidad. Tengo que pagar de mi hijo dos meses. ¿Ves? Y bueno, pero también tengo una amiga que tiene, hace cinco reclamos que tiene en la municipalidad, o sea, expediente más expediente, para que le corten una rama de un cable, porque cuando llueve, entonces ella tiene baja tensión. Y ya se le ha quemado la heladera, se le ha quemado la computadora a la hija, y nadie le responde, porque acá te mandan la municipalidad, y la municipalidad te dice que los árboles vos no los podés tocar porque están en la vereda. Entonces nosotros venimos a Edenor, porque ya vino ella a Edenor, y también Edenor te manda a la municipalidad. Queremos saber a dónde nos tenemos que dirigir. Por eso venía justamente, ya que venía a pagar, a preguntarle lo de mi amiga también. Dicen que no va a haber cortes por ahora, pero hay personas que no están con el servicio. Dicen que vos tenés el servicio suspendido y no tenés respuesta. Sí, pero por otro tema, mi transformador evidentemente no me está funcionando. Yo en mi caso tengo baja tensión, mi vecina tiene tanta alta tensión que se le quemaron todos los electrodomésticos. ¿Qué barrio bebés? Francisco Álvarez. ¿Qué te respondieron acá? Nada, porque no saben qué responderme. El supervisor me dice que es supervisor comercial, que del área técnica no tiene nada que ver. Hace 25 días que estoy esperando una cuadrilla que no ha llegado todavía. O sea que más allá de que algunos vienen para pagar y le dicen que no va a haber cortes, porque vos estás sin luz. Yo estoy sin luz y vengo cada dos días a hacer el reclamo y nadie me responde nada. Llamo al 0800 también y nadie se hace cargo de nada. Moreno pertenece al ramal Pilar, pero hay un cartel que dice que pueden ir a Merlo. ¿No probaste? La verdad, o sea, el tema mío, como es particularmente el servicio técnico, no es que me pueden derivar a Merlo. O sea, tienen que mandar una cuadrilla a mi casa. Ese es el tema. ¿Qué te estoy esperando ahora? Que el supervisor me dé una respuesta lógica. Entró a buscarla, digamos. Claro, sí. A ver si la voy a inventar ahora en 10 minutos. Gracias. Gracias. Gracias.